Ese fue un abuso de autoridad, ahora le va otro, mire, fue evidenciado el de los policías municipales de Santo Domingo de Morelos. Ellos agredieron a dos jóvenes, a uno lo golpean cuando está en el suelo, mientras al otro, al otro lo someten con la cacha de un arma larga. De nueva cuenta, se dio a conocer una denuncia de abuso de autoridad por parte de elementos de la Policía Municipal de Santo Domingo de Morelos, Oaxaca. En un video se exhibe el momento de la presunta agresión policíaca, que ocurrió la tarde del pasado 4 de noviembre en el barrio Los Tamarindos. Se observa que los policías detienen a dos jóvenes supuestamente por alterar el orden. Sin embargo, los civiles afirmaron que iban a trabajar, por lo que no pusieron resistencia. Uno de los uniformados le propinó golpes a uno de los jóvenes con un arma larga, mientras que otros elementos someten en el suelo a otro ciudadano. Usuarios en redes sociales y vecinos de la localidad lamentaron los hechos y la falta de capacitación de los elementos. Solicitaron la renuncia del director de seguridad, Secundino Almaraz, y del síndico Ignacio Pérez Cortés. También exigen tomar medidas enérgicas al alcalde Valentín López García. Se sabe que los dos jóvenes fueron remitidos y tras haber sido golpeados, quedaron en libertad. Reportó para las Noticias NMás, Genaro Cepeda. ¡Gracias!